¿Qué es la elección de la organización? En la organización sindical un proceso electoral como se acostumbra, transparente, limpio y en el que pudieron compulsar todos aquellos compañeros que se sintieron llamados y que pudieron organizarse para tal circunstancia. En ese proceso electoral nuestro espacio TEP claramente resulta reconocido como el espacio político más importante en términos sindicales en nuestra organización. Y por esto obviamente entonces también saludar a todos aquellos compañeros y aquellas compañeras que han sido protagonistas en este proceso interno y que obviamente han adherido, se han sentido convocados por nuestra propuesta. Obviamente al resto de los compañeros que eligieron otras alternativas, convocarlos también porque el proceso electoral terminó. En Atena ha sido ratificada una política y es una política que pretende ser convocante para todos y todas aquellos que son afiliados y no afiliados a la organización. Y que en todo caso es por quienes trabajamos como sindicato para mejorar sus condiciones de trabajo, para mejorar las condiciones de aprendizaje de sus alumnos. Y para seguir teniendo una fuerte presencia en la discusión política por el Estado y por la educación de nuestra provincia y del país. Así que también convocarlos para, juntos de manera unitaria y con la fortaleza que eso nos da, ir por todos los derechos que nosotros defendemos y que necesitamos tener para que nuestra escuela sea la que todos queremos. Así que digo, eso como primera cuestión. En términos electorales, plantear que el TEP, no solo que es ratificado a nivel provincial, con una diferencia de votos bastante mayor, casi el doble y un poquito más de lo que fue la elección de hace dos años atrás. Y además, que ese caudal de votos viene a cuenta de cómo creció nuestra presencia en todo el territorio provincial, incluso en aquellas seccionales donde por ahí gana la oposición. La única lista que creció en caudal de votos ha sido la propuesta del TEP. Esto pasó en Capital, pasó de manera significativa en Plotier, donde crecimos casi un 120% de lo que había sido la elección anterior. En estos apenas 18 meses que pasaron desde la elección anterior. Entonces, esto habla de que esta propuesta, este trabajo que se vino realizando, obviamente tiene un contacto con el compañero y la compañera de nuestras escuelas, que lo han hecho convocante para que pueda ser acompañado con el voto. Esta presencia política, obviamente, que nos compromete y nos da una gran responsabilidad y que tiene que traducirse en nuestra gran presencia en cada una de las asambleas, que siguen siendo, como lo fueron siempre en la TEP, el ámbito por decisión exclusiva que tenemos los trabajadores y los trabajadores de la educación. Entonces, el TEP, con una gran presencia en esas asambleas, va a poder poner en tensión los temas que hacen a la vida interna de la organización sindical y que sinteticen posiciones que nos representen en el conjunto, en el colectivo. Acá se ha ratificado la política de la formación que llevamos adelante a través de la escuela de Carlos Fuente Alba. Se ha ratificado la política que hemos llevado de la defensa de nuestros derechos y el acrecentamiento de derechos. Se ha ratificado la política de pelear y de luchar tanto en las aulas como en las calles. Una política que también es ratificada es aquella de construir unidad con el resto de las organizaciones sindicales en el marco de la CTA y a nivel nacional en el marco de la CETERA. Así que, bueno, en ese plexo de temas que para nosotros son centrales, obviamente que uno de los principales también tiene que ver con la coherencia que hemos tenido y la que vamos a seguir teniendo a partir de este respaldo electoral en la procura de justicia, aun cuando la impunidad aquí en nuestra provincia de Neuquén parece instalarse como definitiva. A pesar de eso, vamos a seguir trabajando la lucha y vamos a seguir luchando contra la impunidad en otras instancias con las otras organizaciones como lo vinimos haciendo. Así que digo, a partir de acá nos queda este desafío de consolidar esta posición y obviamente fortalecer a nuestra organización Aten, que en todo caso es el objetivo que perseguimos como espacio político interno y el que nos hace completar esta propuesta sindical en beneficio del conjunto de trabajadoras y trabajadoras de la educación. En nuestra organización, cada vez que se convoca a un proceso electoral, hay tres categorías. Congresales-ACETERA, Comisión Directiva Provincial y Seccionales. Obviamente que todas las listas se presentaron en las tres categorías. Claramente en la categoría de Congresales-ACETERA gana, por un margen importantísimo, la propuesta del TEP en toda la provincia, casi el 46% de los votantes en una elección donde hubo cuatro listas, se inclinaron por la propuesta del TEP. A nivel de Comisión Directiva Provincial sucedió lo mismo, prácticamente el mismo porcentaje, ratificando la política que llevó adelante el TEP en términos de propuesta política provincial, sindical provincial, y también superando por casi 500 votos a la lista de la multicolor. Y después hay elecciones en las seccionales, y en las seccionales es donde se distribuye en todo caso, en esas localidades, la representación. Aquí hay 11 seccionales donde la propuesta del TEP se impuso y ratificó en muchos casos la propuesta sindical. Hay ocho seccionales que van a ser conducidas por la oposición multicolor y otras tres seccionales que van a ser conducidas por propuestas locales. Entonces, claramente, el espacio político que es ratificado en esta elección es el TEP. No solamente porque gana la propuesta provincial a la lista de la multicolor que también presentó sus candidatos para Comisión Directiva Provincial, sino también porque en términos de representación territorial tenemos más seccionales y en aquellas donde no hemos ganado hay una fuerte presencia y un importante caudal de votos que dan cuenta del acompañamiento que tiene la propuesta del TEP en toda la provincia. ¡Gracias!